Si eres víctima de un delito, tienes el derecho a que el Ministerio Público te brinde el apoyo que necesitas. Si no lo hace, la CNDH te ayuda a que tu denuncia sea atendida y te da orientación jurídica profesional y apoyo psicológico. ProVíctima. Atención a víctimas del delito. República de Cuba 60, Centro Histórico. Lada sin costo 01800 718 2770. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Organismo Público Autónomo.